Este es el mini tripulante No sé, hay que matar la cucaracha Ajá, en eso son los buenos Este es el que se puede confiar porque nos cuida ahí de las pestes Mira, ¿tú qué estás haciendo? ¡No! ¡Impostor, no! Hola amigo, ¿cómo estás? Ay, protégeme, no voy más nunca a perseguir la cucaracha Se le perdió su mini tripulante Se le perdió su mascotica ¡Ay amigo, mira qué apareció! ¡Ay, reunidos! ¡Hermoso! ¿Y por qué está prendiendo luz? No me da que se dañó ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! Este mundo es muy cruel, no quiero vivir más que este mundo Este mundo es cruel, hasta en Among Us ¡Se pasó, se pasó! ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, estoy sonriendo Pero ya sé que voy a llorar muy pronto Porque hoy vamos a ver las animaciones más tristes de Among Us No estoy preparada para nada para eso, amorcitos Amo el juego Among Us y siempre los estoy jugando con ustedes Si no han visto mi canal personal, me haré sin patuque Publico muchísimas cosas de Among Us por ahí Como gameplays y cositas así Pero siempre tengo estoy preparada para estas animaciones tristes Vamos a ver si lo logro sin llorar Pero sí, amorcitos, si les gustó este video No olviden darle like arriba Y también suscribirse al canal Hacer un clic ahí abajito No se olviden, amorcitos, que también pueden jugar nuestro videojuego Burrito Blast Está disponible en todas las plataformas Y es completamente gratis Así que sí, bájenselo para que jueguen mucho con Burrito Pero sí, por ahora Vamos a comenzar Por favor, ve hasta el final Ay, Dios Aquí viene, ajá La mascotica Se la voy a montar Pues, ajá La adopción Ay, bueno Aquí somos una familia feliz La, 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 la Oh, oh No, sí Es un impostor Ay, amigo Como que hasta aquí llega No, pero no sacrificas a la mascota ¿Qué es eso? Ay, no Se quedó huérfano No fue que lo sacrificó Lo salvó Está demasiado tristeza No, ¿por qué lloras, perrito? No me digas que te quedaste sin dueño No hay amor tan puro como el de tú Una mascotica Ay, mira Está recordando todos sus momentos con su dueño No, voy a llorar Esto me da demasiada gana de llorar No Yo sabía que lo iban a matar Lo sabía No, no puedo No puedo Esto me da demasiada gana de llorar Pobre perrito Ay, se quedó solo A ver, aquí está este Oh, no El impostor Ay, no Viene la señoría con su hijo Ni siquiera ha pasado nada Ya estoy triste No confíen en él No confíen en ese hombre Ese hombre es un impostor El impostor está jugando con su hijo Siento que va a venir un huérfano No Otro impostor Me está diciendo Mata Tienes que hacerlo Acaba con ellos Ay, él no quiere Hay un impostor bueno y uno malo No 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 lo hagas Oh, oh Casi lo capturan El que tiene la coronita es como el impostor bueno Aunque supongo que es un mal impostor Porque no ha sido su trabajo de impostor Hola, jaja Aquí no hay nada que ver Uh, uh Aquí haciendo jaja Qué cosita normal, casual No, si el tan no fue impostor Oh, no Ya le toca No, no, no No lo hagas No lo hagas No lo hagas Ay, no Pasó el escaneo ¿Para qué te metiste? Escaneate Yo se dio cuenta que es un impostor Amiga, corre No, mi familia No Así lo van a reportar Pero si él estuvo protegiéndolos todo ese rato Qué mala se pasó No mató a nadie En verdad no mató a nadie, vale Él fue un buen impostor Aquí esta gente está pensando Lo a ver qué hace con él ¿Y qué son todos esos cuerpos ahí? Fue el otro Se pasó Oh, miren la foto familiar El impostor con familia No, impostor No sea así Oh, no Ese hombre tiene familia también Piénselo, impostor Piénselo Ajá, lo está considerando Como le tembló la mano Ahí se la volteó Oh, pero qué oscuro Oh, no Oh, Dios mío Este está aquí haciendo su tarea Oh, no Ahí viene el impostor Oh, oh Papá Estoy aburrido Ay, no Lo mataron Ahí se quedó el hijo como Ups ¿Por qué? Siento que lo más triste es cuando se quedan las mascotas o los hijos ahí en la espera y se quedan sin padres Me da mucha tristeza Rojo es sospechoso Por favor, no le hagas daño a mi hijo Ahí viene el rojo No, no veas hijo, no veas No voltees, no voltees Tápate los dos Cierralo Sé valiente Papá No Está reviviendo todos sus momentos No Ay, no Mira, ahí está el cuerpo Este juego es muy triste Ah, me duele Aquí está con su hijito Oh, cosita Mira, le está enseñando a hacer la tarea Vamos a explorar, hijo Oh, oh Se cerró esa puerta Oh, no Ay, este es de esos impostores que a uno se le puede escapar No, no No veas hijo, no veas No Este aquí está haciendo su tareita Oh, no La mascotica tuvo que presenciar todo esto Y es demasiado real esa animación Cuando son tan reales da más miedo a uno Como Pobre mascota Aquí está el padre con su hijito Ven hijo Vamos a observar las estrellas Mira para allá, hijo Ah, ah, ah Qué risa, padre Oh, no me caigo Ay, aquí te voy a levantar, hijo Cuando estás mostrando los momentos felices me preocupa Miren, ahí hay yo construyendo un Lego Ajá, ajá No, ya empezó a llorar Uy, le quería dar al botón Vamos, amigo Tú puedes Tú puedes No, lo va a ver No, va a presenciar ese crimen No Ay, no Esto me da demasiada tristeza Ay Ya, ya lo hice Ay, no Mírenlo a ver Ay, no Pobrecito Cosita No, sí Escóndete, impostor Oye Que te vamos a encontrar Ay, no No, no No, no No puedo ver esto Fue demasiado dolor No sé por qué Ay, no Pobrecito Ay, aquí en plastilina Dios mío Esto es una gente dedicada No, voltea Voltea Que viene el impostor No Ay, pobrecita señora Pobre mascota Miren, se sale la lágrima Ah, no, sí Ahora viene aquí a reportar el cuerpo Ay, adopte La adopte a la mascota Aquí viene este con su mascotica Ajá, vamos a la huelta ¡No! Se quedó la mascotica ahí temblando Miren, ahí lo fue a visitar como fantasma No puedo, no puedo Yo siento que me da más dolor cuando es un perrito Este es cuando me da demasiadas ganas de llorar Rosa no era el impostor No puedo vivir sin Rosa Voy por ti Estoy contigo para siempre ¿Recuerdas? Ah, así se llamó el gordo y yo Qué romántico Aquí está enseñándole a su mascota A hacer la tarea Ay, mira, necesita ayuda Móntatela, móntatela Ay, qué tierno Ajá, mira, el cable para un lado El cable para el otro Rojo con rojo, amigo No, amigo, así no ¡Oh, no! ¡No! Él solo le estaba enseñando a su mascota Hace la tarea La vida de una mascota en Amonos En verdad siento que ser una mascota Es demasiado triste Porque ni siquiera tienes la felicidad De ese impostor Papá, vamos para acá Y ahora para allá Vamos a vivir la vida feliz ¡Se acabó la felicidad! ¡No! ¿Por qué la vida es así de cruel? Y ahora vive desolada esa mascota Un impostor con regalos Oh, Dios, te cerraron la puerta Ay, cuando cierran la puerta Bueno, así como ya hasta aquí llegué No, señor impostor, por favor Apiada ese de mí, señor impostor ¿Ahí se va, apiada? Ay, Dios ¿Cómo que funciona esa técnica? Hola, amigo Dame la mano ¿En serio? Wow, ok Ajá, ¿y ahora? Le doy un regalo Ay, no No confío en ese regalo Unos audífonos Wow Con música Los veo Ay, eso es muy difícil Esa tarea A mí nunca me sale bien La tarea de los cables Esa sí es más fácil Ajá, medicina Oh, Dios Oh, no Oh, no Oh, oh, tiembla Ese tiene pinta de impostor El que viene por ahí ¡No! ¡No! ¡Eso fue muy gráfico! ¡No! ¡Pobrecito! ¿Aquí llegaron? Ajá Con su mascotica Ahora adentra para ese juego Tocó impostor Ay, mi gente Aquí está uno Permiso Adiós Ah, este como que lo vieron Uy Reunión de emergencia Fue él ¿Cómo va a ser él? Pero si él tiene mascota Ay, lo botaron al aire ¿Y qué pasó con el perrito? No Se quedó solito No No puedo Por eso es que yo no tengo mascota Por eso es porque soy pobre Y no gasto dinero en el juego Oh, mírenlos ahí Tan bellos y felices Oh, Dios Oh, Dios Silencio Mejor me callo No vimos nada Aquí no se vio nada Ay, el de la cámara Temblando No, sí Le han hecho la culpa El que no es Qué injusticia ¿Por qué? Porque siempre es la injusticia De la vida Él no era Y después el pobre niño Se quedó sin padre Injustamente El niño huérfano No, sí Ven, pobrecito Todo porque ustedes Nunca saben quién es Ustedes siempre dicen No, que eso es sus Y las cosas sus Nunca les parecen sus No me parece La venganza en Among Us Véngate, mascotica Ajá Así es que es No sé qué pasó Yo no fui Pues él Él es sus Él es sus Y ese después no era Les digo Siempre votaban que no es Siempre Que uno le dice Yo lo vi, lo vi Y después te dicen Ah, no, no Es que es sus Y tú viste, eres sus Y uno como Pero, ¿y entonces? Pues, ajá ¿Cómo se hace? Uno puede acusar a la gente Oh, Dios Ajá Este tiene ahí un cuchillo Te vimos Bueno, está bastante evidente Que tú eres sus Oh, ¿por qué yo no? Oh, no Aquí estás escondido Oh, no Tú reportas y te votan Ajá, te votaron Y entonces Adiós Este que va para el baño Hola, aquí hago yo con mi florecita Aquí está luego mi mascotica en el baño Bueno, aquí todo el mundo tiene sus necesidades fisiológicas Oh, no No se puede ir para el baño en este juego Manu que va a ir para el baño Ahora va a estar toda estreñida Pero sí, amiguitos Ahí los tienen Espero que disfrutaran este video Y no sufriera mucho como yo Los amo más bien Nos vemos en el próximo video Besos Chau